Hola, bienvenido a La Vaca Loca. ¿A usted le gusta el helado o que es el recimo? Si, es así. Entonces, La Vaca Loca es la heladería para usted. Venga a La Vaca Loca. Venga a La Vaca Loca y me pregunto por qué Marta si es la condena. Es que he tratado de sacar las... Es rute a una variedad grande de exploraciones. A la Vaca Loca. 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 Compra un helado ahora. Y usted recibe otro. Gràcies. O compre cualquier queso por un descuento o suficiente. Esta es una oferta increíble. Yo hago el colado y queso más asombroso. Venga a probarlo y no extrañe esta oferta increíble. Venga a la vaca loca con su familia o amigos. Se borja en la cultura de sandwich. Encuentre al personal simpático y los animales. Y se complica en el helado excelente o el piso fantástico. A mí me encantan el helado y queso de la vaca loca. Es riquísimo. Si usted está flaca, va a la vaca. Para contactarnos, llame 1-800-VACALOCA o 1-800-822-5622. O envíe a nosotros un correo electrónico a lavacalobra.com. Si usted está flaca, va a la vaca. Si usted está flaca, va a la vaca. Y separar el peneno te dejó tu lengua. Te dejo tu lengua. ¡Shotty! ¡Vate this! ¡Lengua y marcha! ¡I'm loving this! Te dejo tu lengua. DJ Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Gracias!